Bueno, el taller tiene como contenidos particulares el reconocer las características de los ingresantes a la universidad sus actitudes, sus modos de ser y de hacer y desde ese lugar, teniendo en cuenta las experiencias que han tenido nuestros estudiantes en su recorrido por la universidad cómo pueden posicionarse y contribuir a extender puentes entre la escuela media y la universidad durante los meses de febrero y marzo Esto se suma a otras actividades que desde el GAT y desde el GAPI se han estado desarrollando en esta segunda mitad del año Sí, bien, desde septiembre con la participación en la JUPA y luego a partir de algunas intervenciones en el taller preparatorio que ofrece la Facultad de Ingeniería se ha venido trabajando fuertemente en presentar un panorama lo más real posible para que el ingresante que llegue a la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Río Cuarto pueda sentir que la transición que va a realizar es más amigable básicamente esa es la intención Y ha sido intensa la participación de chicos de las escuelas de la ciudad y de la región que han participado en estos talleres de pre-ingreso también los becarios en estos talleres Los becarios en realidad van a estar participando puntualmente en las actividades o en los módulos disciplinarios de física y matemática en febrero y marzo porque la convocatoria se cerró a fines de noviembre y a partir de una selección de aspirantes se conformó el grupo de trabajo con el que ahora estamos haciendo la formación y que luego se van a desempeñar en los meses de febrero y marzo pero en general todo el grupo de trabajo del GATI y del GAPI de forma conjunta con los docentes responsables de los módulos disciplinares y la gente del laboratorio de inserción de graduados hemos estado realizando un trabajo que tiene que ver con presentar a la Facultad de Ingeniería presentar la carrera, presentar la profesión acercarnos a algunos contenidos mínimos de matemática y física y invitarlos a ser parte de nuestra universidad a ver a ver